y se jugaron con los ciertos metros y son masculinos ahí va el rojo al frente el rojo viene atrás la rebasa el rojo y viene con un pasito bonito y va a dejar con lo más atrás rebasa para hacer el rojo pide en primer lugar y te gusta el rojo para los bravos y otros ciertos metros listos va a cumplir excepción tranquilo viene vaciando en esa posición está de paseo está de shopping tranquilo esta es la recta final mire yo estoy quedando tranquilo sin finja pero sin falta y ahora con su poquito de adicto eso está tranquilo venga tranquilo regresa por favor no no ¡Eso! ¡Eso! ¡Viene! ¡Eso! ¡Cambio! 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 ¡Cambio!